Hola, futuros compañeros del volhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris Con este juegazo, hostias, que mala pinta tienen esos dos Con Lisa, ahí estamos Pues cogimos la TNT en el último capítulo, estoy siguiendo ahora mismo Venga, voy a hablar con estos, ¿eso es TNT? ¿Puedo coger algo? Te pagaré 100 You have more than, no, tú tienes más TNT, no tienes 6, no, lo siento, pero no Voy a ponerlo aquí, no puedo romperlo porque es demasiado grande, ¿y aquí? Voy a hacer puñetas, vale, vamos por aquí, a ver que nos encontramos No, no necesito dinero, el dinero es para pussies Vale, vamos por acá, por ejemplo Esto puede llegar a ser muy perturbador Madre mía Qué sitios más raritos Vale, hay un... ¿Tiene sangre o es mi imaginación? Vale Cigarrillos Vale, perfecto Algo que no necesitaba para nada Duffelbach ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es Ah, tengo 5 de TNT A la mierda Alguien me lo tendrá que... Me lo pedirá, seguro Oh, ¿y esto? Venga, voy a hablar contigo Hola amigo No tengo muchas visitas No mucha gente sabe apreciar el arte estos días ¿Tú sabes sobre lo difícil que era hacer arte? No sé ¿Qué quiere decir? ¡Hostia, que es ojo! Te lo diré Es un... No hay... Ninguna puta historia ahora Ajá Así que ahora Voy a hacer en mi vida Voy a ir viviendo dibujando... Dibujos guarros No es complicado It would be easier if I had some reference Esto podría ser más fácil Si tuviese alguna referencia ¿Tienes alguna... ¿Alguna revista guarra? You don't have 100 más No tienes 100... 100 revistas Está bien No pienso... Vale, cuando tenga 150 te los doy, colega Hombre, si puede hacer revistas porno O sea, si puede hacer pornografía Sin tener que hacer nada de eso Pues no me parece mala idea La verdad Me la dejo pendiente Vale, vamos a subir por aquí Ya hemos ido por el otro lado Vamos a ver No, por aquí Oh, vale Voy a guardar aquí Por ejemplo Oh, un bar Un bar Aquí hay una botella Estos son casas Son casas Míralo Hostia Colega Tú mola Can you see I am starting at the wall? No estás viendo que estoy starting at the wall Ah, vale Eres un payaso Perfecto Venga Para aquí Rodas Ah, mierda Era WWA Toma Venga Vale, no No tengo ni poder ya de lo que estoy haciendo ADDS Vale ADDS Vale You shoot Ahora Ahí está ADDS Dios Fight Eh Skill Fireball 2 Es SDD Vale SDD Skills Bomb Arrow Y este le va A dar Vidita A este SDD Ya Es que le he quitado un huevo Colega ¿Tú qué pasa? Te ha dado, eh Te ha dado Ah, por eso le quitaran tan poco Vamos ahí Ese Bueno, es que el mío simplemente lo queda El nada Toma Se le quita la parálisis Bien Vamos ahí Vamos a reventarle la boca Este mierda Puto Voy a hacer todo el tiempo fireballs Que parece que es lo que más meto Joder, colega ¿Qué te ha dado con ese hombre? ¿Qué te ha dado con ese hombre? Vale Vamos a A curarle Todo lo posible Es que este es uno de los que más quita Junto al combate Creo No, ahí va Dios Que bien Este SBB ¡Parebo! Wow Wow Perfecto Pues De Aquí a mi compañero El No sé por qué me le he cargado La verdad Ha sido en plan Ok Aquí está mi chico Joder ¿Cómo es? ¿Pero qué me estás comentando, colega? Mira, más cinco Bueno, no está mal Metal Bat Metal Bat Se llamaba un héroe de One Punch Man, eh Cuidadito, ¿eh? Vale Blood Bow That's very cool Boss and Quatering Human Blood That's very cool Es muy Es muy guapo No sé Pues me vendría muy bien comprarme uno de estos Para dárselo a Rage No sé Ya, a ver Puedo vender algo Venga, ahí está Por ejemplo Y Cuesta 55 Venga Voy a comprarme uno Y no sé a quién se lo puedo dar Se lo voy a dar a este ¿73? Venga 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 ¿Qué dices? Hola, rubio Hey, host Contrátame Ni historias Ni nada 500 revistas Y soy tuyo Y soy tuyo Vale, supuestamente No entiendo Dice que es el tío más fuerte del mundo Me suena la poquina Realmente No puedes compararte a mí A mis colegas Vaya Hostia, me he pegado ¿Y tú qué coño eres? Hey, tío He visto Te he visto Y me pareces fácil ¿Piensas que es Jugoso? Esto es fabuloso ¿Qué coño? Vamos a probarle Vaya pedazo de osciones Pega el colega Joder, colega Fireball Ya no estoy con el mono Perfecto Ya no estoy con el mono Estos se van a dedicar A curarnos Vamos a poner Vaya, vamos a Venga 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 Pollas Como camiones Madre mía Joder Fireball No Este tiene como mucho pelo ¿No? Así que Pego a un Bob Arroa Así De Fingerbin ¿Cómo se queda? Es que Veo Estoy Pensando ahora Que eres realmente Cool Eres realmente Jodido Cool No sé Estruden ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me han dado? Madre Espera un momento Espera, espera Vamos a mirar bien Es peor Bueno Es peor Pero Se lo voy a poner a brazo Por ahora Ah, claro Porque me quita agilidad Bueno Me voy a poner por ahora ¿Vale? Porque al fin y al cabo Soy el último Brazos es el último Tomas Eres realmente Cuando tu imagen Está llorando Venga Realmente La has matado Que espectaculares Movimientos Realmente Decía eso Hola Buenas Lo sé Hermano Esto no es Ni la medianoche Hola Hola Oh, ¿esto? ¿Tú pensabas que te iba a pegar? Estoy justamente Intentando Hacerme el El más fuerte Con mis tríceps Este bate Es pesado Hola Ah, vale, vale Simplemente vale Vale, vale Bueno, me alegro De que no me No quiera pegarme O uno que no me quiera Atizar con un puto bate Pues hay que agradecerlo Hola Que te jodan Lo Que te jodan Eh Los lunes por la mañana Que te jodan Los Los martes por la tarde ¿Quién sabe qué día es hoy? Bueno, te joden todos los días No Ay, madre mía Hola, colega Puedo verlo en tus ojos La droga Por favor, señor Aléjate de mí Vale Me alejo de ti Madre mía Uri Motherfucker Tú eres el único Hijo de puta El único Sucio hijo de puta No sé Dicen cosas Totalmente aleatorias En plan No, soy Megapoderoso O cosas así No realmente me dicen eso Realmente están hablando De sus mierdas Pasando Olímpicamente De sus tonterías Ah, no Estoy Vale Ay Ay Dios que me da Pues Oh, puedo irme para ahí abajo Vaya Me ha vuelto a dar el mono Qué asqueroso eres Colega Mira, por aquí Ah, claro Puedo irme Ah Claro ¿Eh? Vale Voy a Voy a guardar Voy a guardar Porque estoy viendo De que este sitio Es muy oscuro Bueno, oscuro no Totalmente Lo contrario A oscuro Ahí Vamos por aquí Por aquí Vamos No quiero descansar Perfume 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 Estoy viendo una Por ahí una raíz amarilla Que me está poniendo Un poquito raro Y quiero saber Y quiero saber Qué es Vale Por aquí No voy a ir Ni por aquí A ver qué hay Por estas Por estos Lugares Vale Era Joder Pues anda Que yo voy fino También Vale Vamos por aquí Vale Ahora aquí Ah, claro Vale, vale, vale Creo que sé Dónde puedo ir O no Quizás no Pero bueno Vamos por aquí Ah, Ángela María Porque es otro sitio Pero igualmente Puedo Tirarme por aquí ¿No? Voy a tirarme 500 Colegas Un dojo Vale Oh, es un sitio No me quiero meter Con gente Porque Diez cola Ah, muy rico Sabía que hacía Eso Vale Vale Ahí Vamos a ir Buen pelo Oh, espera Que no tienes Digo Necesitas algo Ah, bien Ah, guay Me mola Recover Al Al Pepe Vale Me mola esto Eh Voy a comprar uno De estos Ya sabes No eres tan malo I haven't had Any company In the wild Eh Llevo sin Tener compañía Durante un tiempo Desde que mi mujer Me dejó Esta apesta Si hiciera un deseo Yo No sé Voy a irme para arriba Hostia Pues me ha dejado aquí Arriba Vale Vamos a ir para abajo Vamos a ir al dojo Vamos a ver si puedo Hacer algo en el dojo Como aunque Llevo Como llego Catorce minutos Vamos a ir al dojo Parabonas Bienvenido Soy Kangis Christ Y esto es el Patadas De Para Para Chris El dojo De patadas Para Chris Hostias Y soy demasiado Soy demasiado Jodidamente Guay Para posar Quieres aprender Mi Mágica Técnica It will kick Your ass Ok Cool Primero Un test Debes Matar Al mejor Karateca Oponente Que se ha creado Es Roso Chumajin Muere Pone Pilote Viscos Sin Alfonso Me lo he atado Por mi Cuñada Alfonso Enseñame A él Oh Dios Santo Oh Nada Vale Te reviento Contra el miedo Te reviento Oh Apaga Apaga No Mierda Me ha ido Vale Ya no tengo Mono Vale Vamos Vamos a ir Haciendo Paz 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 Dios Dos en one Todo Es que no puede hacer nada El pobre Me da esta penta Ahora que me diga Muchas gracias por haberme librado de él Estaba harto de Y de enseñar la técnica Estra gracioso Ahora puedo hacer esto Y ahora veréis A mí Ah Puedo hacerselo a otros Uy Que bien me viene Saber eso Creo que puedo hacerselo a otros A eso se lo ha hecho De ahí Mirad Miradlo Miradlo Ahora quiero hacerlo Quiero hacer Skills Force Ah vale No puedo hacer nada Solamente puedo hacérmelo a mí Pues va al tres Tenía ¿Y por qué no se me ha ¿Por qué no me han dicho nada? A ese Vale Pues a eso A eso Ahí dale Ah A ese Otro Vale Venga Vamos a seguir dándole Pues El tío Tela Se nota que está en algún lado O sea que Se nota que está en algún lado Obviamente está en algún lado Pues que Se nota que está en un sitio de esos Porque no le hago nada Madre mía Es que no le ven la puta vida ¿Sabes? Dios Muérete Compañero Venga Venga A para ti Y encima se defiende Que buen turismo Skills Bom Arrow Si Power Finger Bean Y esto Y esto Venga Venga Se me ha ido Se me ha ido totalmente Boom Boom Oh Joder Pero te quieren morir Ups Luego Le he matado Oh Dios A nivel 19 No está mal Big Bomb Arrow Bien Me gusta eso Finger Bean 3 Como voy a reventar culos Y ahora que Lo siento Kanji Bueno Supongo que Eres Dulce Ah Mixer You ready Ok Pues voy a Kill State Scroll Incrementa ataque Pues se lo voy a dar a Braz Es que es el Es que es el único Ah pero No son skills Ah Creía que eran skills No 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 Que me aumenta Ah Glamaría You are pretty strong Vale No 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 Me ha aumentado La fuerza Pero Permanentemente No 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 Esto tampoco me Bueno Status Supongo Me Ay Lolo Que tengo 82 Venga Lo que me ha aumentado La fuerza Colega Vale 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 Creía que me Que me daban Cosas Vale Ya está Todo explicado Gracias Voy a venir por aquí Joder Que bien No Vale 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 Es que yo le quiero dar Todo a Braz Le quiero dar Todo a Braz Porque el tío Es el Prota Tengo que cortar eso Y si no lo corto Me va a salir una Putada bastante gorda Como en el video pasado Creo No sé si lo dejaré La verdad Creo que no Bueno yo creo que Aquí no hay más que hacer ¿No? De aquí ya no Pues nos vamos No Espera Nos vamos de aquí Ya no hay más nada Que hacer No hay más nada Ah coño Que me podría venir Por estas cosas No ¿Qué coño? Me estás vacilando Juego de mierda No Esto es lo de Irse por aquí Hasta ahí Hostia Como se sale de aquí Item Truck No Arian Uno No Joder Aunque podría irme Al dojo Ese Al otro dojo Que creo que tenía que Esperar un momento Claro Estoy gilipollas Yo también O sea Estando aquí Puedo hacer una cosa Mientras Que si no por aquí No está Hijos de puta Me lo han quitado Ay que cabrones Bueno no pasa nada No pasa absolutamente nada ¿Dónde está el dojo? No Aquí no estaba el dojo No está el dojo A mi no me jodan Aquí ¿Aquí estaba el dojo? No ¿Dónde estaba el dojo? El dojo de esta zona Puedo venirme por aquí Me encargo de De los tontos Que vengan por aquí Tranquilamente No hace falta A mi que le Mecanismo de hostia ¿Ves? Ala Me dan 10 Es que Realmente podría Ponerme aquí Pues perfectamente Y Sacar pasta Y demás Es más Creo que lo voy a hacer Acabezado con él Es que es facilísimo Es que claro Es la primera zona No es la No es la Última Ah no Esto es lo de Los estos ¿Y dónde era el dojo? ¿Dónde era el dojo? No me acuerdo Dónde era el dojo Me quedo con la puta A ver Vámonos Esto de aquí Vamos a volver a enfrentarnos A otros A otros dos bichos De estos Que parece ser Una especie de bicho raro Míralo ¿Veis? ¿Veis la ¿Veis su Forma más o menos? Cuando les mato O cuando les pego Quiero decir Pues es eso Realmente eso Son víctimas Que hago en tu puta madre Que estaba al lado Joder puta Vas a morir como Como todos tus putos anterros Toma 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 Por la parte de arriba Por la parte de arriba Era cuando nos íbamos A por el otro Este aún está aquí Colega Madre mía Algún día Me mataré Algún día Vale El bar está ahí Aquí estaba una ciudad Sí Aquí está una ciudad Y aquí El pollo este Este estaba Los que me dieron Los que me dieron la droga Pero Mira Este también está aquí Vamos por aquí ¿Dónde está el dollo? Mi dollo ¿Cuál es mi dollo? Venga por aquí Aquí Vale Tengo que hablar con él Es que es Brad Tío Tengo que darme 15 hostias Y no de hostias Venga Vale Vaya Me tengo Me la tengo Ay mierda Si podía hacer esto De A la A Y ya está Subo Una Dos Tres Aquí van Cuatro Sé que es una tontería Cinco Seis Es una tontería Pero Es lo que hay Tengo que hacerlo Porque si no No puedo hacer otra cosa Mira Ahí estaba la nueve ¿No? Diez Está con diez Once Trece Venga Trece Trece Vale Vamos bien Vamos bien Quince Well done Has demostrado tu poder Cárate scroll Me surgió a red It Sabía yo Es que me lo dijeron Incrementa la defensa Venga Eh Status 79 Colega Oh 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 Vale Idems Bicycle Tal vez Bueno puedo hacer esto Puedo Al área 2 Y ya está Tendré que romper esa ¿No? O sea Veníme aquí Voy a guardar Antes de nada Porque me ha venido muy bien Todo esto Vamos para arriba Llevo seis horas Jugando a esto Madre mía Vale Pues Ya lo dejo aquí Espero que hayáis disfrutado Muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Intentaré hacer más cositas Espero Y poco más que contar Muchas gracias por haber visto Recordad Sonriere gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Si hablaremos con ese Tranquilos Bueno voy a mirar una cosa De la tenderete No puedo No puedo No puedo Bueno Adiós